Hola, muy buenos días. Le llamo del Departamento de Atención al Cliente de la Compañía de Telefonía de M***. Muy buenos días. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Sánchez, soy de la extensión 4433. Usted está haciendo llamadas a Cuba y Argentina, ¿verdad? Sí. Correcto. También está mandando usted WhatsApp, ¿verdad? Sí. Los WhatsApp no puede usted mandarlos. ¿Por qué? Pues porque todo este tipo de WhatsApp que está mandando usted, tanto a Argentina como a Cuba, no están autorizados con la compañía nuestra. A ver, eso no lo entiendo yo y a mí nadie me ha referido nada que el WhatsApp internacional. Vamos a ver, ¿cuándo? Usted está mandando WhatsApp a Argentina, parece ser que por los datos que yo tengo de la persona a quien manda usted es un hermano suyo, ¿no? Sí. Correcto, pero usted esto no puede hacerlo. De hecho, ya le digo que todos los WhatsApp que está usted mandando están ya registrados y hay que cobrarlos. ¿Pero por qué? Pues señor, no sé a usted quien no le ha explicado que usted no puede mandar un WhatsApp a Argentina. Pero vamos a ver, el WhatsApp es internacional, siempre y cuando haya internet. A mí nunca me han explicado que yo no pueda mandar WhatsApp a otro país, porque hablo con Francia también. Le agradezco que haya dicho también que está mandando usted WhatsApp a Francia, porque también se los vamos a cobrar. Pero no, pues yo no le voy a pagar ningún WhatsApp a ningún lado, porque a mí no me han explicado nada de eso. Y si quiere tomar acción legal, tómela, porque antes debieran explicarlo. Sí, pero es que ustedes, para lo que es gratis, ¿cómo lo defienden? Y ya empieza usted a amenazar diciendo de que iba a llevar usted esto por otro conducto. Pero claro, señor, si yo no, mire usted, señor, discúlpeme, esta llamada a referir así, que me va a decir que me va a cobrar los WhatsApp, que no sé qué, que no sé cuánto, no lo entiendo. ¿Por qué? Le cuento, le cuento, mire, me está usted contando, me está usted contando, a ver si me entiende. Ustedes tienen su forma de hablar muy cariñosa, muy sensual y son ustedes muy sosegados allí en su país, pero yo, como jefe del departamento, le voy a decir la cuantía de lo que le vamos a cobrar. Un momentito, que estoy mirando el ordenador. Tiene usted, en mensajes que ha mandado Argentina, tiene usted 845 euros. No. No, no puede ser. 845. Es que se va a acabar, en este país se va a acabar tologratilla. Aquí en este país esto ha sido un cachondeo total. Pero qué cachondeo me estás hablando tú, tío. No, no. Discúlpeme, discúlpeme, la falta de respeto. Señor, no sea usted cabezón, señor, por favor. Pero que no te voy a pagar ningún euro, ni uno te voy a pagar. Sí me los va a pagar, sí me los va a pagar. Pues venga usted a buscarme. No, es que le voy a cortar la línea y le voy a hacer la vida imposible, que es peor. Pues me corta usted la línea, me corta usted la línea si usted quiere. Ya está, es que estamos con la salsa ya, que la metemos en todos los lados, oiga. Pero qué salsa, qué salsa estás hablando. De Cuba, claro, es que usted viene con la salsa de Cuba. Y aquí no tenemos... Qué salsa de Cuba estás hablando, pero qué salsa estás hablando. Porque ustedes se creen que estamos bailando aquí en España y aquí no estamos bailando. Que yo no estoy bailando en ningún lado, que yo no estoy bailando en ningún lado. Espera un momentito, es que hay aquí un señor que se llama... Es que es un cubano que tenemos aquí en el Departamento de Atención al Cliente y quiere hablar con usted. Un momentito. Ruperto, espera un momentito. Oye. Buenos días, señor Eric. Sí. Mira qué musiquita. Te voy a poner de tu tierra para que te pongas un poquito suavecito, tranquilito. Y que sabes tú que los WhatsApp mandados gratis, eso se tiene que cobrar. Esto se va a acabar. Sabes que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial. ¡Viva Cuba! Le voy a pasar. Eric Corazón. ¿Quién habla por ahí? ¡Que es una broma! ¡Que es una broma! ¿Qué c***a que es? Eric. Pues tu cumple de todos, cariño. ¡Feliz cumpleaños! Que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial con mucho sabor. Ya lo sabes tú. Muchas gracias. Un beso muy grande, cariño. Gracias, Isidro. Me la voy a pagar. Un beso muy grande, familia. Un beso. Gracias. ¡Venga, vamos! ¡Viva Cuba! 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 Gracias.